Buenas tardes a todos, vamos a comenzar esta charla que tenemos hoy con María Ribes. Estas son las sesiones, las charlas que nosotros hemos llamado charlas solo para socios. Pero hoy no es solo para socios, hoy tenemos muchos amigos, muchos compañeros de otras asociaciones. Así que, bueno, muchas gracias a todos por unirse y estar aquí con nosotros, con Astromares. Como sé que hay muchos que nos seguir, pues os informo para los que no lo sepáis que todos los miércoles a las 7 y media tenemos un curso de iniciación a la astronomía. La verdad es que ya está casi finalizando, pero quedan tres sesiones por si os queréis incorporar. Como cada sesión es independiente, pues si queréis incorporaros este miércoles a las 7 y media. Nos pedís el enlace, como siempre. Y también, ya os lo he comentado, antes de empezar a grabar, tenemos un programa de radio en el que participa Astromares. El programa se llama Un Mar de Ciencias y se emite todos los martes a las 8 de la tarde desde Radio Tomares, en el 92.0. Bueno, pues pasamos a presentaros a María Ribes. María Ribes, la FOC, ella es profesora de Lengua y de Literatura en el Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante. Es coordinadora y profesora de la asignatura de Español a través del Arte y profesora en el Máster de Español e Inglés como Segundas Lenguas. Es miembro del equipo editorial de la Red de Investigación sobre el Próximo Oriente Antiguo y también divulgadora en Lingüística y Mitología de las Civilizaciones Antiguas. Y colaboradora en los podcasts de Coffee Break, Señal y Ruido y La Fábrica de la Ciencia, El Abrazo del Oso. O sea que es esta faceta de divulgadora por la que nos ha llamado la atención y por la que te hemos invitado. Y que, bueno, como ya te hemos dicho, que le estamos muy agradecidos. De todas las charlas a lo largo de estos últimos meses hemos tenido a Antonio Clárez Dos Santos, que estuvo en enero, Daniel Guirado, Fernando Rodríguez, Isabel Cordero, Juan Carlos Casado. Y, bueno, finalizamos hoy por este curso porque nuestra idea es que el año que viene la charla sea mitad presencial, mitad telemática, para que podáis vernos físicamente, los que podáis y los que no, que nos podáis seguir a través de las redes sociales. En la pandemia y todo esto, pues nos ha hecho utilizar esta herramienta que, bueno, pues no hay mal que por bien no venga y nos estamos conociendo mucha gente, pues gracias a esto. Pues, pues nada más, como te he dicho, María, muchísimas gracias por estar con nosotros y, bueno, pues cuando quieras, pues es tu tiempo. Muchas gracias a ti y muchas gracias a la asociación por invitarme porque estoy encantada de estar aquí. Y gracias a todos vosotros por estar aquí conmigo hoy para compartir conmigo este rato y escucharme. Os voy a hablar de mitología y astronomía antiguas. No sé cómo va el sonido. Voy a probar a compartir mi pantalla porque cuando os he preparado un PowerPoint, yo creo que me estoy yendo con eco, ¿puede ser? Puede ser, pero antes me oía yo con eco, ahora me estoy escuchando bien. Ah, tú muy bien. Yo voy a ver si hay algún micrófono abierto, que yo lo puedo silenciar. Bueno, pues mientras yo voy a ver si puedo compartir pantalla porque he estado haciendo unas pruebas, he estado ensayando, espero que salga bien. Porque cuando comparto la pantalla, el PowerPoint que os he preparado, no os veo, solo veo mi PowerPoint y yo. Pero sí que os oigo, entonces voy a ver si sale bien. Y ya os digo. Ayer salió bien la prueba. Ayer salió bien. Tiene ese problema de que una vez que compartes, dejas de vernos, pero a ti te escuchamos y nos oyes. Pues voy a ver. Vamos a ver si podéis ver mi PowerPoint. ¿Qué tal? ¿Lo veis ahora? Muy bien, muy bien. Perfectamente. Bueno, pues como os decía, muchas gracias por invitarme porque es un placer para mí estar aquí con vosotros. Y como veis, el título es Mitología y Astronomía Antiguas. Y como es una sociedad de astronomía que tiene mucha relación con la mitología, antes estaban comentando los compañeros los nombres de las constelaciones, los planetas, la historia de la astronomía. Y he preparado este PowerPoint que antes de empezar, esto quizá lo vas a cortar, pero quiero ver si se mueve la pantalla. A ver, decidme si veis algo. ¿Se ve? ¿Una gota de agua que cae? Sí, perfecto. Perfecto. Vale, pues entonces vamos a hacer otra vez como si no hubiera... Muy bien, muy bien. Como si no hubiera pasado. No hace falta cortarlo, esto ha quedado bonito en el vídeo. Pues os pongo esta gota porque quería empezar diciendo que desde el principio de los tiempos, los seres humanos nos hemos sentido maravillados e incluso asustados por la naturaleza, por los fenómenos de la naturaleza que nos rodea. Los fenómenos meteorológicos principalmente las tormentas, las lluvias, porque además de grandiosos son cíclicos y el problema es cuando cambian y sobre todo, sobre todo, nos da un poco de miedo cuando caía la noche. Porque de noche es cuando más cambia el cielo, se pierna la oscuridad y aparecen esos puntitos que brillan, que se mueven y nos preguntamos qué son, qué hacen ahí, por qué no se nos caen encima. Y esto es el origen de la explicación a través de la mitología, el germen de las religiones, porque esas luces en el cielo, desde el principio de los tiempos, como os decía, hemos pensado que son. ¿Son otros mundos? ¿Son otras personas como nosotros? ¿Dónde están? ¿Por qué no se nos caen? Si son como nosotros, son entonces seres superiores, serán dioses, tienen más poder. Y así nace el germen, como os decía, de la astrología y la astronomía, porque en un principio, astrología y astronomía eran una misma cosa. No se me echéis encima, porque yo sé que a los astrónomos les molesta mucho cuando hablamos de astrología, pero veréis. Os voy a enseñar, quería compartir esta estela, esto es una maravilla, es la estela de Asursanirpal, segundo, que no me he equivocado, no es Asurbanipal, este es antepasado de este Asurbanipal, el grande, el de la biblioteca. Y es un rey asirio, se ha puesto aquí, esta estela se encontró en su palacio de Calu, que es la actual Nimrud, es un rey asirio, se ha puesto aquí las fechas de su reinado, como veis, siglo IX antes de Cristo. Y estos reyes del imperio asirio fueron los que promovieron o favorecieron el vaticinio, los vaticinios, las predicciones. Porque ellos observaban el movimiento y el comportamiento de los objetos celestes, lo anotaban y pensaban que si se había producido algún acto importante, por ejemplo, trágico, o bueno, por ejemplo, la muerte de un rey. Si moría un rey, se observaba cómo estaba el firmamento, la posición de las estrellas en ese momento, y si en algún otro momento se volvía a repetir esa situación, podía sobrevenir la misma desgracia. O al revés, si se ganaba una guerra, qué es lo que estaba pasando en el cielo en ese momento, ¿no? Y así es como, gracias a esta creencia antigua y un poco vana de que el movimiento de las estrellas influye en los acontecimientos en la Tierra, gracias a esta creencia tenemos registradas observaciones astronómicas desde muy antiguo. ¿Por qué os pongo esta estela? Aparte de que es bonita, está en el Museo Británico, como veis. Os echo aquí una ampliación porque es muy interesante lo que está señalando este rey. Hay cuatro objetos, cinco, perdón, cinco objetos, soy de letras, que son representaciones de dioses, de algunos de los dioses más importantes del panteón mesopotámico. Mira, esta estrella es el símbolo de la diosa Ishtar, que es Ishtar es Babilonia y Acadia, pero es la diosa Sumeria Inanna, que representaba el planeta Venus. Era la diosa del amor, de la guerra. Este es una especie de casco con cuernos, representa a Ashur, que es el dios más importante del panteón asirio. Lo siguiente que veis, como no os veo, normalmente yo cuando doy una charla interactúo con la gente, pero ahora mismo solo mi PowerPoint y yo, así que perdonadme si no me dirijo, si no hago interacción. Pero esto que veis aquí es una media luna inscrita dentro de un círculo y es el dios de la luna, el dios Sin. Sin, en sumerio, Nanna, los acadios son posteriores, pero el nombre completo en sumerio era Nanna-Sün y de ahí la siguiente civilización lo llamó Sin, el dios de la luna, que os quiero comentar desde ya que es masculino. Bueno, porque nosotros entendemos a la luna como una nidinidad femenina, principalmente porque la tradición mitológica que más conocemos es la griega, la diosa de la luna. Y en la mayoría de las mitologías que conocemos, la luna es una entidad femenina, no así en Sumeria y en Egipto. El siguiente, para no enrollar con sumerios, es un disco, un disco solar alado, es Shamash, que es el dios del sol. Y lo último, esta especie de bifurcaciones, es Hadad, el dios de las tormentas, porque esas bifurcaciones que veis ahí lo que quiere representar son truenos y relámpagos. Entonces, os decía antes que estos dioses asirios fueron los que promovieron y favorecieron la observación de los cielos para predecir acontecimientos para los vaticinios. Por eso tenemos esta diferencia entre astrología y astronomía. Yo en mi universidad, la Universidad de Alicante, también hay una sociedad de astronomía. Astroingeo es modesta, pero bueno, también hacen actividades y siempre... Yo recuerdo haber salido con ellos, con los telescopios y acercarse a gente a decir, ¿sois astrólogos? Perdona, es una ofensa grande, porque es que son dos cosas muy diferentes que todos sabéis perfectamente, pero os quiero hablar un poco de la etimología. ¿Vale? Mirad esto, y no os echéis las manos a la cabeza. Esta es la definición de astrología en el diccionario de la Real Academia. La definición es perfecta. Estudio de la posición y del movimiento de los astros como medio para predecir hechos futuros y conocer el carácter de las personas, como son los acuarios, los horóscopos... Pero mirad, aquí es donde os digo, no os echéis las manos a la cabeza, mirad lo que pone ahí. Es una forma en desuso para astronomía, que no tiene nada que ver en la actualidad, pero en un origen nacieron como la misma cosa. También una anécdota en Catón, Catón el Censor, en un tratado de agricultura de época romana, él habla con mucho desprecio de esos astrólogos caldeos, que son la civilización de Mesopotamia, que pensaban que la posición de las estrellas influía sobre las personas, o sea que ya los romanos tenían esta diatriba. Astronomía, si lo buscamos en el diccionario de la RAE, como el de antes, nos dice que ya es algo más objetivo, es la ciencia que trata de los astros, de su movimiento y de las leyes que lo rigen. Así que, astrología, ¿no? Astronomía, sí, es nuestro trabajo. Viene, os tengo que contar la etimología porque yo soy de formación lingüista, soy filóloga, viene del griego áster, que es astro, estrella y logos, que ya sabéis todos que logos es la palabra, es tratado, discurso, que viene a su vez del verbo lexis, que es habla o dicción. Y astronomía, también de áster, pero de nomos. Nomos es la ley, la ley, costumbre, que viene del verbo nemo, que es distribuir, repartir. Por eso, siguiendo con la etimología, os quería hablar de la primera vez que tenemos documentado en lengua castellana estos términos. La palabra astrología, bueno, en su forma astrólogo, como veis aquí, se documenta por primera vez, quiero decir que es la primera vez que la tenemos por escrito en un texto que conservamos, no quiero decir que sea la primera total, pero es el primer texto que conservamos, el más antiguo, es el auto de los reyes magos, de finales del siglo XII, concretamente en la línea 92. Y en realidad Corominas, que es un autor de etimología, es un estudioso muy importante, un lingüista muy importante, él dice que aparece ahí justo por necesidades de rima, que podría haber ido otra palabra, pero me pidieron esta. Y la palabra astronomía la tenemos aquí, como veis, documentada por primera vez en el libro de Alexandre, que ese es del siglo XIII, en concreto en el manuscrito O, la O es la inicial del Códice Osuna de Madrid, en la línea 1012-B. O sea que estas palabras las distinguimos hoy en día muy bien, de manera eficaz, pero en un principio eran la misma cosa. Y ahora este drama, porque aparte de que soy un poco dramática, es que hay una frase que yo repito mucho, es que todo empieza en Sumer, la astronomía también, vamos a verlo. Esto es un mapa del creciente fértil y aquí os he marcado las ciudades sumerias más importantes. Ur es sumamente importante porque era el centro administrativo del imperio sumerio de la primera dinastía y en Ur había un templo a la luna, un templo al dios de la luna, que era sumamente importante desde el punto de vista religioso y administrativo. Es desde ese templo desde donde se gestionaban todos los impuestos del imperio. Y también los grandes sabios astrónomos tendrían que viajar una vez en su vida a observar al templo de Ur. Como anécdota os diré que ya al final, en la época neosumeria y al final del imperio, debido a un eclipse de luna, se realizaron sacrificios humanos en ese templo. Y se reconstruyó, porque estaba ya de capa caída, se reconstruyó para honrar al dios de la luna. Pensaban que se había enfadado por no rendirle culto, que es otro de los aspectos de la astronomía antigua, el poder organizar el tiempo, pero sobre todo las ofrendas a los dioses. Aquí os he marcado Babilonia porque es importante, es una civilización posterior. Ya sabéis que os he puesto ahora un esquema con las fechas. Nosotros, la mayoría de documentos de tablillas con información astronómica que tenemos de Mesopotamia son de época ya Babilonia, pero el saber que recogen es de época sumeria. De esta época no nos han llegado tablillas, nos han llegado documentos muy fragmentados, pero sí que nos han llegado las copias y la transcripción al Babilonio. Todas estas culturas tenían el sistema de escritura cuneiforme, pero se anotaban distintas lenguas. O sea, no es que cuneiforme sea una lengua. Yo no puedo... Voy a traducir esta tablilla en cuneiforme, porque cuneiforme es la escritura, pero esa escritura anota diferentes lenguas, el sumerio, el acadio, el babilonio. Es como si yo tenga un texto ahora en alfabeto latino, pero no es latín. Puedo escribir con él español, inglés, alemán, en rollo con sumerios. Os he puesto este mapa aquí para que lo veamos un poco más claro, cómo está el creciente fértil. Pero claro, tenemos que hablar de sumer y de ur. Todo empieza en sumer. La astronomía también. Como os decía antes, os he preparado aquí este esquema con fechas, un poquito para que tengamos más clara. Esto es como muy de clase, perdón. Para que tengamos más clara la historia de las civilizaciones. Los sumerios, ya sabéis que fueron, si no fueron ellos los que crearon el sistema de escritura cuneiforme, fueron los que lo hicieron popular a lo largo del cuarto milenio. Y ese es el sistema que tomaron los demás pueblos. Y todos esos demás pueblos eran oleadas semitas que iban entrando en el territorio. Es una lengua distinta al sumerio. Ellos tomaron la cultura sumeria, su religión, sus ciencias como un referente. Y lo transportaron a su propia civilización. Y gracias a eso hemos podido conocer todo ese saber primero. Es como los, un ejemplo un poco burdo, pero los romanos admiraban a los griegos y cuando conquistaron Grecia, absorbieron todo ese saber. Vale. La astronomía empieza a sumer. Bueno, tenemos este famoso llamado calendario de Nipur. Mirad que he puesto calendario, entre comillas. Es el almanaque de granjero, que es un tratado a modo de enseñanzas de un padre a su hijo de cómo tiene que cultivar el campo. Es un registro de cómo, cuándo tiene que realizar la siembra, las cosechas. Y observa, va marcando la posición de las estrellas y del sol en el cielo. No hace observaciones astronómicas más profundas. Pero nos va marcando todos los tiempos. Tiempos de cosecha, de siembra, según la posición del sol y según las estrellas, cómo se mueven los grupos, las constelaciones, cuándo salen, cuándo se ponen, qué es lo que tienes que hacer en cada época. Está en el Museo de la Universidad de Pensilvania. Porque lo encontró Leonard Willey. Este hombre es un arqueólogo muy importante. En el siglo XX y en la década de los años XX, del siglo XX, él excavó todas las ruinas de Ur. Y de allí, en las tumbas reales y el Templo de la Luna, de allí trajo muchos documentos que son los que ahora mismo nos permiten hablar de la astronomía, las matemáticas y la ciencia de estas antiguas civilizaciones. Y Samuel Noah Kramer fue el traductor, el sumeriólogo más importante de la historia. Hay muchos más que son importantes, pero este es fundamental. Y Willey, a modo anecdótico, os diré que estuvo excavando con un arqueólogo que se llamaba Max Malouan, que era el marido de Agatha Christie. Me imagino que conocéis a Agatha Christie. Ella escribió varias novelas ambientadas en Egipto y en Mesopotamia, precisamente, porque estuvo en estas excavaciones. Y si vais a la web del Museo de la Universidad de Pensilvania, junto a las tablillas y las excavaciones y las tumbas reales, está Agatha Christie. ¿Cuál es? Fun fact. Como os decía antes, los calendarios nacen en principio para controlar y organizar las cosechas, la actividad agrícola y las ofrendas a los dioses. Hay que establecer las estaciones con una ofrenda, un tiempo para cada dios, para que no se ofendan y no sean propicios. Y volviendo a Sumer y al cielo, a la astronomía, a las estrellas, mirad lo que he puesto aquí. Mul Mul, la misma palabra repetida, y estos dos subgrupos de estrellas. Esto, señores, es muy importante. Esto es el nombre que tenemos más antiguo escrito de una estrella. En realidad es de un grupo de estrellas, porque Mul es estrella y este grupito significa estrella. Mul Mul, la repetición es el plural, es decir, estrellas. Y se refiere a este grupo de estrellas que, esta es una foto vuestra, de un compañero de astromales, de José Francisco Casado, que ha sido muy amable de mandármela, para ilustrar este grupo de estrellas, que se refiere Mul Mul, que yo me imagino que vosotros sois astrónomos y ya las habéis reconocido. Además, con un personaje invitado aquí, con el tránsito de Venus, que son nada más y nada menos que las Pleiades. O sea, que ese es el nombre de una estrella, de un grupo de estrellas que tenemos escrito más antiguo. Las Pleiades, ya sabéis que son siete, pero nunca vemos siete. Yo a duras penas veo seis, lo confieso ahora que no me oye nadie. Yo cinco, vale, pero la sexta ya. Son siete porque eran siete doncellas, que son siete. Y la séptima se ve menos, brilla menos, porque es la única de todas las hermanas que casó con un mortal, es Mérope. Todas casaron con dioses, héroes, semidioses, menos ella, que se casó además con Sísifo. Entonces, al no ser un dios, brilla menos que sus hermanas. Mul, otra vez la palabra Mul, que yo me imagino que os suena lo de Mul. Por esto, estas son unas tablillas, las famosas tablillas Mulapin, están en el Museo Británico y son fundamentales en la historia de Mesopotamia y de la astronomía. Porque, como veis aquí, son Babilonias del primer milenio. Son el primer catálogo de estrellas y de constelaciones. Son los nombres de las constelaciones que tenían registradas los Babilonios en el cielo. Pero yo digo, Babilonios, os decía antes, la época Babilonia es de la que data todas estas tablillas y todos estos documentos, pero recoge el saber del tercer milenio, sumerio. ¿Qué significa Mulapin? Cuando pongo esta foto, todos los que sois de astronomía enseguida sabéis lo que es el triángulo. En realidad, os voy a contar una cosa lingüística. Mulapin, o sea, Apin significa el arado, que es el nombre de este grupo de estrellas que coge el triángulo y un poquito de Andrómeda. Mul, aquí, es el determinativo de estrella. En esta escritura cuneiforme, los determinativos se ponen al principio de la palabra, a diferencia de la escritura jeroglífica egipcia, si estáis familiarizados con ella, que los determinativos se colocan al final. ¿Y qué son los determinativos? Es una especie de recuerdo recordatorio del campo léxico al que pertenece la palabra de la que estamos hablando. O sea, que Mulapin deberíamos decir solo Apin y es el arado, la estrella del arado, que es el nombre que le daban a esta constelación. Este grupo de estrellas para ellos era el arado, porque las tablillas Mulapin, que ya os digo, si queremos ser puristas deberíamos decir solo Apin, pero nadie dice Apin, pero tampoco. Es una clasificación de las estrellas según por dónde se mueven en el cielo. Los sumerios dividían el cielo en tres bandas o tres caminos y esos tres caminos estaban dedicados cada uno a un dios, a los dioses más importantes de su panteón. El camino del norte era el camino del dios Enlil. Enlil era el señor del aire. El camino del centro era el del dios An, que An no podríamos decir que es el dios del cielo, sino que él es el cielo, es la personificación del cielo, personificación, divinización, el concepto de cielo. Y el camino del sur estaba consagrado a Enki, que era el dios de la tierra. Y os voy a explicar un poco estas palabras en la lengua sumeria. Cada sílaba es un concepto, es una lengua sílábica que se va combinando. Entonces, En significa señor o dios, también es el sacerdote, el representante de ese dios en la tierra. Y Enlil es el aire, el aire como la atmósfera, el firmamento, el éter. Entonces, Enlil lo que significa es el señor del aire, por eso es el dios del aire. Ahora mirad, An es uno de los dioses más importantes, no es señor de él, es. Él no es el señor del cielo, él es el cielo. Y Enki, En es el señor o el dios, y Ki significa la tierra. O sea, que es el señor de la tierra. El mundo, para los sumerios, el mundo era Anki, que es An el cielo y Ki la tierra. Era como Anki el cielo-tierra, era el mundo para ellos. Y hablando del cielo, os acabo de decir que An era el cielo en sí mismo, no era el dios de sino la personificación del cielo. Y hay una cosa súper importante, sumeriamente hablando, descendía de una deidad antiquísima, primordial y muy antigua, que se llamaba Urash. Entonces, es inevitable, seguro que lo estáis pensando, es inevitable pensar en Urano, que es el cielo griego, es el concepto de cielo, no es el dios del cielo, él es el cielo. Urash y An, Urash, padre de An, en griego Urano, no digo nada y lo digo todo. Más Urano es una palabra de etimología incierta, no puedo decir que venga de aquí, pero no deja de ser una coincidencia. ¿Qué hay en el cielo? Antes estábamos hablando de la dificultad de observar en las ciudades, de que si tenemos suerte de vivir en el campo o tener en campo cerca, podemos salir fuera de la contaminación lumínica y poder observar esto que estáis viendo todos, que es la vía láctea. ¿Qué es la vía láctea? Ya lo sabéis perfectamente, no os voy a explicar qué es, pero sí os voy a explicar por qué lo llamamos así. Sí, la vía láctea de la leche, exactamente. Este es el mito que tenemos nosotros en nuestra civilización europea occidental, que nos basamos principalmente en Grecia, aunque la civilización empieza en su ver, pero para nosotros en Europa nos basamos en Grecia. Esta es la diosa Hera. Hera es la juno romana, Hera es la mujer de Zeus, Zeus es Júpiter romano. Júpiter y Zeus son el padre de todos los dioses y los hombres y ya sabéis que era famoso por sus amoríos, sus amantes. La mayoría de las constelaciones, muchos de los nombres de estrellas y constelaciones son las lunas, por ejemplo, las cuatro lunas galileanas de Júpiter, las cuatro lunas más grandes son nombres de amantes de Zeus, Io, Europa, Calisto y Ganímedes. ¿Qué no es Ganímedes? Es Ganímedes por la ley de la penúltima de la palabra en griego, pero no me voy a enrollar con eso ahora, no os sufráis. Entonces, Hera, la esposa de Zeus, pues era un poco celosa, es normal, iba siempre intentando atrapar a Zeus en sus amoríos, pero ya he dicho en alguna ocasión, no es que quiera defender a los amoríos de Zeus, pero sí que es verdad que Zeus unifica, de alguna manera recoge la tradición de muchos dioses anteriores que reúnen sus tradiciones, sus características y sus mitologías en Zeus. Y la mayoría de esos amoríos tuvieron como fruto un héroe o un semidiós que funda una nueva estirpe. O sea, todos los hijos de Zeus, excepto Helena, Helena de Esparta y luego Helena de Troya, son varones. ¿Por qué? Porque los hombres eran quienes creaban la estirpe y transmitían el nombre y la familia. En fin, este niño que está aquí es Hércules, hijo también de un amor extramatrimonial de Zeus. Hera, por supuesto, odiaba al niño, odiaba a la madre del niño, que era la reina Almena, pero una noche que estaba dormida, Zeus le puso al niño en el pecho para que al mamar del pecho de Hera recibiera un poco más de inmortalidad y más poder. Pero la diosa se despertó, se encontró al bebé en su pecho y dijo, pero por favor, si odio a este niño. Quita, se lo quitó y se derramó la leche de su pecho, que es lo que conocemos como el polvo de estrellas que llamamos la vía láctea. Esa es nuestra mitología, porque láctea es leche. Y os quería decir que en origen la vía láctea era el círculo, el círculo galáctico, el kuklos galácticos. Era un círculo, los griegos lo veían como un semicírculo que estaba combado en el firmamento. Gala es leche, galaxia es el conjunto de la leche. Una vez dije en una conferencia, la galaxia es la leche, ya lo vuelvo a decir. Y no fue hasta Ovidio, en las metamorfosis, las famosas metamorfosis de Ovidio, en el libro primero, concretamente, a partir de la línea 108, cuando por primera vez lo llama vía láctea. Vía en el sentido de camino para subir al palacio de Zeus. De Júpiter, porque estamos en época romana. El camino empinado que lleva al palacio de Júpiter tonante. Tonante por el trueno, que no tonante. Así que la vía láctea, en origen era el círculo o el orbe galáctico. Y era ese rastro de leche de la diosa Hera cuando amamantaba a Hércules. Pero como os digo, esa es nuestra versión del mito. Y quería compartir con vosotros este librito. Se llama Mitos y fantasías de la vía láctea. Escrito por este hombre, es un canadiense. En 1908, William John Wittenberg. Esto lo puedes bajar online, está en internet. Está en la página de la Real Sociedad Astronómica de Canadá a través del sistema de data astrofísica de la NASA. Te lo puedes bajar. Está en libre. Y es muy interesante, es muy pequeñito, pero yo os lo recomiendo si os interesa este mundo de las antiguas mitologías. Porque nos da información de cómo han visto distintas culturas del planeta de todos los tiempos. Cómo han visto ellos, qué explicación le han dado a esa franja de estrellas. Y nos habla, por ejemplo, de un mito esquimal que es el camino de las cenizas. Es los restos de una hoguera que han ido arrastrando los hombres al caminar por el cielo. Otro interesante que he querido destacar, un mito chillén. Hay muchos mitos de América. Ellos lo llaman el camino de polvo del búfalo y el caballo. Porque son dos animales de su panteón, de sus animales totémicos. El búfalo y el caballo hicieron una carrera por el firmamento. Y el polvo que levantaban al correr generó ese... Cuando hago así como no me veo, no sé si me salgo de pantalla, espero que me veáis. Entonces generó ese camino de polvo. Otro mito de Ottawa es el camino de la tortuga. Este es interesante porque ellos ven el cielo como agua. Entonces había una tortuga que iba nadando y removiendo con sus patitas, removiendo arena y polvo del fondo. Y otro que también me gusta y quería destacar. Hay muchos. Pues he puesto solo los que más me han gustado a mí. Pues como estaba dando yo la charla, pues he elegido yo los que he querido. El búfalo hindú. Que se llama el rastro de leche. Porque es que tiene que ver con la leche también. Había una vaca sagrada que había desaparecido. Había sido robada. Entonces Sarama es una perra sagrada, una perra divina que encuentra esa vaca, ayuda a recuperarla, al estilo de los perros pastores. Y no solo recupera la vaca sagrada, sino que enseña a los seres humanos a obtener y aprovechar la leche como alimento. Pero entre todos esos mitos, este es otro que tengo que destacar, el espinazo de la noche. Yo creo que conocéis este mito. Esto es una ilustración, como veis aquí, de John Lombert, que ilustra tanto el libro Cosmos como la serie de Cosmos de Carl Sagan. Que todos conocéis. Una serie de los 80, creo yo. Finales de los 80 o principios de los 90. Y este concreto es el capítulo 7 del libro y el episodio 7 de la serie, en el que Sagan hace un recorrido por la historia de la astronomía, en los mitos, el nacimiento de la ciencia en las Islas Jónicas. Y nos cuenta esta historia, que es la idea que tiene una tribu de bosquimanos de Botswana sobre la Vía Láctea. Para ellos, como veis en esta magnífica ilustración, para ellos la Vía Láctea es una columna vertebral. Es la columna vertebral de un animal que está sosteniendo el cielo. Y nosotros vivimos dentro de ese animal. Y esa columna o espinazo es lo que sostiene el firmamento y hace que no se nos caiga encima ni el cielo ni las estrellas. Y es otra manera para salirnos un poco de nuestros mitos más cercanos, que son los griegos. Esto lo pongo aquí porque estaba preparando esta charla, justo leyendo vi este artículo en La Vanguardia. Aquí tenéis el nombre del escritor, es del día 25. Y me pareció interesante y lo quería compartir con vosotros. Se llamaba Las imágenes de la Vía Láctea más bellas y espectaculares del año. Entonces entré, es en La Vanguardia Online. Hice clic y quizás unas fotos espectaculares. Y nos remite a este blog, Capture the Atlas. Es un blog de astrofotografía y viajes. Que no sé si lo conocéis, yo no lo conocía. Y bueno, lo quería compartir con vosotros porque me ha parecido muy interesante, muy bonito. Esto, aparte de las fotos, te puedes registrar y puedes hacer actividades de astrofotografía. Te da tips, te da trucos, enseña viajes de otros compañeros astrónomos del mundo. Y bueno, me pareció curioso. Lo quería compartir con vosotros. Sigo con la historia, este recorrido un poco de astronomía y mitología antiguas. Esto que veis aquí es muy importante. Y si digo que es muy importante es porque es sumerio, ¿no? Pues sí, es sumerio. Es sumerio, es un disco de alabastro. Vamos a ver primero qué hay aquí. Aquí es un disco y en la banda central hay un relieve y aquí hay una especie de recipiente que a veces los alumnos me dicen, es una fuente para beber, ¿no? Como en los pasillos del campus. Puede ser una fuente, puede ser una marmita, una especie de jarrón gigante. Y aquí hay tres figuras. Hay una aquí más grande que las demás porque así es como se solía representar la importancia de un personaje o los padres con respecto de los hijos de manera, con las proporciones desmesuradas. Y esta figura que es más importante, esta es una figura femenina. Esta que está delante y estos dos detrás son figuras masculinas. Son hombres que van con esta mujer que lleva una falda como de volantes, que es un atuendo característico de la sacerdotisa de Sumeria. Les estoy dando pistas. ¿Esto qué es? Este es el nombre de una sacerdotisa del templo de la luna de Ur, como os decía antes, en Geduana. Bueno, aspiro la H porque en Sumerio parece ser que se aspiraba, aunque lo que más normal nos sale a nosotros que somos españoles es no pronunciarla. En Geduana, ¿vale? No podemos pronunciarla como queramos. Esta es una sacerdotisa, como os digo, del templo de la luna en Ur, que os decía antes que era el centro neurálgico del Imperio Sumerio. El centro no solo religioso, sino también administrativo. Era controlar Ur, era controlar el templo de la luna y era controlar todo el imperio. Por eso había pugnas, guerras, siempre había guerras civiles, guerras internas, como siempre en la vida, para hacerse con el poder. Es doblemente importante. Esto lo encontró también Bulli, el arqueólogo que os decía antes, excavando precisamente en Ur, en el templo de la luna. Y detrás hay una inscripción que dice en Geduana, hija de Sargón, gran sacerdotisa de Nanna. Nanna es el dios de la luna sumerio, que luego los babilonios llamaban Sin, en Ur. Y estamos hablando del siglo XXIII a.C., época sargónida. Hay de una tradición antiquísima que siempre, siempre, siempre en el templo de la luna en Ur ha habido una sacerdotisa que es una princesa, una princesa real. Esta chica en Geduana, esto no es un nombre verdadero, es un título, en, como decíamos antes con los dioses, significa tanto dios como señor como sacerdote. Y es lo mismo para hombre que para mujer. Luego se añaden determinativos. En este caso solo os he puesto el nombre, pero en la frase, con la sintaxis completa habría un determinativo de mujer. En, como podríamos decirlo, sacerdotisa. Gedu significa adorno, ornamento. Y Nanna es el cielo, con el símbolo de la estrella. Nanna es relativo a. Es decir, es la sacerdotisa del adorno del cielo. Y el adorno del cielo es la luna. O sea, está de una forma muy bella de llamarse sacerdotisa de la luna. No conocemos su nombre real, ya os digo. Firmaba como hija de Sargón. Sargón tampoco era su nombre real. Sargón en Acadio significa el rey verdadero. Pero no sabemos si era realmente hija, una princesa hija de Sargón y de algunas esposas, o era un título que se otorgaba por ser precisamente esta figura que ostentaba tantísimo poder. ¿Por qué os decía que es doblemente importante? Primero, porque firma lo que escribe. Escribe documentos. Escribió un himno a la diosa Inanna, a la diosa Ishtar. Un himno muy famoso. Se llama Ninme Shara. Es la señora de todos los poderes cósmicos. Y ese es muy importante. Primero, como obra literaria. Pero segundo, como documento histórico, porque nos cuenta, nos habla de esas luchas internas. Por conseguir el poder de Ur. Porque la querían echar, de supuesto. Así, hablando claro. Otros vendrán que de casa te echarán a la lucha entre diferentes dinastías acadias. Querían echarla a ella y poner a otra persona de su confianza. Entonces, escribe el himno a la diosa. Nos cuenta mucho de política, lo que está pasando en ese momento. Y lo firma. Y es como la primera persona, no solo la primera mujer que firma, sino la primera persona que firma una obra. Y también se la conoce como la primera astrónoma. De nuevo, no la primera mujer astrónoma, sino la primera persona astrónoma de la que tenemos constancia. Porque ella llevaba un registro exhaustivo desde el templo de la luna. No solo de las fases de la luna, sino del movimiento de todos los objetos celestes. Que tenía conocimientos de astronomía, de matemáticas. También uno de sus títulos era maga, porque la magia y la religión iban juntos. Entonces, este disco de alabastro nos ha dado mucha información sobre quién era esta persona. Que firmaba el himno a Inanna. Y nos habla de las primeras observaciones astronómicas de la historia de la humanidad. Inanna, Ishtar, es la diosa Venus. Como os decía antes, la diosa y el planeta. Aquí os quería enseñar este cilindro. Este es un sello cilíndrico. Es un cilindro que se estampaba sobre arcilla húmeda. Se giraba, tenía el dibujo en relieve. Bueno, al revés, con convexo. Grabado hacia adentro. No, perdón, hacia afuera. Y se imprimía sobre la arcilla húmeda que después se cocía. Aquí vemos el símbolo del que os hablaba antes, la estrella. Que es el símbolo de la diosa y de su planeta. Inanna era diosa del amor y de la guerra. La vemos aquí representada con su... Esto es una especie de gorro bifurcado como el que veíamos antes del dios de las tormentas. Es un símbolo de poder. Sus alas hacia arriba, que nos indica que es una diosa de los cielos, porque Inanna tiene una doble personalidad, una doble caracterización. Como diosa de los cielos y diosa del inframundo. Diosa de la luz y diosa de la oscuridad. Inanna y el esquigal. Y cuando es la diosa del inframundo se representa con las alitas hacia abajo. Que es un poco la doble naturaleza del planeta Venus. Que es estrella de la mañana y estrella de la tarde. Pues es también ese mismo concepto. Y también el concepto del ciclo de muerte y resurrección. De cada día y de las estaciones primavera, verano, otoño e invierno cada año. Porque cada día la luz desaparece, como que muere. Pasa por debajo del mundo, por el inframundo. Y luego vuelve a nacer al día siguiente. Y aparte de ser diosa del amor, os decía que era diosa de la guerra. Veis que tiene aquí una especie de flechas o armas arrojadizas. Y está sentada pisando un león, que también es el símbolo de poder. Como os digo, representa la diosa y al planeta Venus. Y ahora os quería hablar un poco de los planetas. Aquí están todos ellos. El sistema solar. Ya sabéis que viene del griego planeta, planetes. Que significa errante. Porque viene del griego errante. Porque la palabra que nosotros hemos tomado para ellos eran estrellas errantes. Que esto lo sabéis perfectamente. Es como explicarle a un astrónomo algo que ya sabe. El movimiento que tenían atípico en el cielo. Los planetas del sistema solar. ¿Cuántos planetas hay en el sistema solar? Aquí hay muchos sentimientos encontrados. A mí me da ternura esto. Y yo siempre lo cuento en clase. Que me da ternura porque es una coincidencia curiosa. Que Plutón, o sea, Plutón. El planeta Plutón es el dios del inframundo. Plutón para los romanos era Hades griego. Que es el dios del inframundo. No el infierno. Infierno en el sentido de lugar inferior. Por eso digo yo inframundo. Porque cuando digo infierno parece que estamos pensando en un lugar de castigos. Y para los griegos eso era el tártaro. Estaba mucho más abajo. Entonces el inframundo es simplemente el mundo de los muertos. Y decía que me daba ternura porque Hades o Plutón fue expulsado del Olimpo para reinar en el inframundo. De la misma manera que el planeta Plutón fue expulsado del sistema solar. Y ahora quería yo hablaros para terminar porque había calculado una hora o así. No me quiero entretener mucho. Un poquito hablaros de los nombres de los planetas. En la tradición greco-romana que es la que nosotros conocemos. Y hemos dicho que son las estrellas errantes. Y una cosa curiosa, fun fact, están en genitivo siempre en griego. Vamos a hablar ahora del nombre de los planetas en griego. Están en genitivo porque no eran Mercurio o Venus en griego Hermes, Afrodita. Sino que eran la estrella de, la estrella errante de Mercurio, la estrella errante de Venus. Os he puesto aquí los cinco de los que teníamos constancia. Mercurio es Hermes para los griegos. Venus es Afrodita. Marte, Ares. Júpiter es Zeus. Y Saturno es Crono. Cronos en ese, no Cronos, que ese es otro. Por ejemplo, esto es la estrella errante de Afrodita. Aster planetes, Afrodites. Por eso el nombre de los planetas en griego tenía el nombre de su dios, pero en genitivo. Porque los planetas fueron creados por Prometeo. Creó unas estrellas más bellas que las demás. Entonces, fueron creados como tal. Nacieron ya estrella errante. No fueron unos personajes de la mitología que fueron catasterizados por Zeus. Catasterismo es cuando un personaje de la mitología, normalmente por una, morió de Zeus. Y como consecuencia, o bien de un premio de un castigo, pues Zeus los coge y los manda al cielo. Y los he elevado como, por ejemplo, la osa mayor, que era Calisto, una de las amadas de Zeus. Esa es la misma Calisto que la de la luna de Júpiter. Bueno, para no entretenerme, os quería contar un poco los nombres de cada planeta. Mercurio es la estrella de Hermes, que es el mensajero de los dioses, porque Mercurio es el planeta que está más cerca del sol, que va más rápido. Hermes era el más rápido del que se dibuja con alitas. Pero claro, la estrella de Hermes o la estrella de Afrodita era un epíteto, como un apodo, un sobrenombre que recibían esas estrellas. Tenían sus nombres propios, antes de llamarse así. Y Mercurio en concreto se llamaba Stilbón, que nosotros lo traducimos como estilbonte, que significa el que refulge, porque está ahí abrazado. Y os quería citar algunas de las frases de, bueno, este es de Eratóstenes, de los catasterismos de Eratóstenes, del siglo III a.C. Alguna, quería compartir con vosotros algunas de las descripciones de época griega y alguna ya casi romana de los planetas. Y dice que se otorgó a Hermes, cada estrella le fue entregada a un dios, esta a Hermes, porque Hermes fue el primero en delimitar el cielo, en instituir los meses y disponer el orden de las estaciones y también observar el curso de las estrellas. Por todo eso, a Mercurio se le entregó esta estrella, Stilbonte, que pasó a llamarse la estrella de Hermes y nosotros de Hermes lo llamamos Mercurio. Bueno, Venus es la estrella de Afrodita. Atención, esto también es otra cosa curiosa, los romanos la llamaban Lucifer, ¿pero por qué? Porque para los griegos tenía dos nombres, fósforo como la estrella de la mañana y espero como la estrella de la tarde. Entonces, fósforo viene del griego fósforos, que significa portador de la luz, de fós y foros, el que lleva la luz. Que eso es literalmente lo que significa Lucifer, aunque si yo digo Lucifer, todos pensamos en el diablo, pero viene de lux, latín lux, lucis, y fero, ferenc, el que lleva la luz. O sea, que Venus es la estrella portadora de la luz. Y la frase que os quería citar de astronomía antigua es de una obra de Higino, esto ya es un escritor latino, es del siglo I antes de Cristo, y dice de Venus, se hace visible, sobre todo por la noche, pero a lo largo de todo un mes no puede verse más de 19 veces. Espero, en su totalidad, efectúa un recorrido irregular y no pasa al signo del que partió en la misma época. Marte, Marte es el planeta rojo, ya sabemos que es rojo, que es la estrella de Ares. Ares es Marte, Ares es el dios de la guerra, pero el dios de la guerra, no la guerra ordenada, si es que la guerra puede ser ordenada, no la estrategia, no la batalla, Ares no es el general estratega, Ares es dios de violencia, es muy visceral, violencia desmesurada. Lo único que aplaca a Ares es el amor de Afrodita, o sea que Marte solo se calma cuando está Venus con él, porque es su verdadero amor. De hecho, en la poesía latina, para pedir la paz, para que terminara una guerra, el poeta invoca a Venus y le dice, por favor, más o menos le viene a decir, ten a Marte entretenido un poco, a ver si terminamos de matarnos aquí en la Tierra. Entonces, la estrella de Ares, como decía, que es el planeta rojo, su nombre, el nombre de esta estrella era el piroides o piroente, depende de las versiones, que como habréis reconocido inmediatamente, piro, del fuego, significa en llamas, porque se decía que Marte iba constantemente persiguiendo a Venus, inflamado en amores, como el poema de San Juan de la Cruz, de ansias en amores inflamada, porque Venus, la diosa Afrodita, la diosa Venus estaba casada con Vulcano, el griego Hefesto, pero Marte era su verdadero amor, entonces, toda la intención de la estrella de Marte es perseguir a Afrodita para estar con ella sin que los vea el marido. Y la frase que os quería, a ver, sí, ardiendo de amor por Venus en llamas, flamígero, la frase que os quiero decir es del himno homérico a Ares, estos himnos homéricos son del siglo VII-VI, aunque se llaman homéricos, no son realmente de Homero, pero se llaman homéricos. Y la frase es, un círculo brillante como el fuego trazas entre las siete sendas prodigiosas del éter, donde tus potros flamígeros sobre la tercera órbita siempre te mantienen. El grande Júpiter, la estrella de Zeus, Júpiter el padre de todos los dioses y de los hombres, el Zeus griego, su estrella se llama Fenón o Fenonte, que significa brillante, y cuenta la leyenda mitológica que cuando Prometeo creó las estrellas, hizo una mucho más bella que las demás, que es esta, la llamó Fenón. Y no la quiso entregar porque Prometeo creaba estas estrellas para entregárselas a Zeus y que las dispusiera a él a su gusto en el firmamento, porque Zeus es el dios de los cielos. Pero a esta le gustó tanto que se la quiso quedar. Pero Cupido se chivó a Zeus, se chivó a Júpiter y le dijo, oye, que Prometeo se ha quedado la mejor estrella de todas, que probablemente te tocaría a ti, porque tú eres el jefe de todos. Zeus dijo, perdona, ¿qué mando yo? Entonces mandó a Hermes, que es el mensajero, a darle un ultimátum a Prometeo, a ponerle una cabeza de caballo en la caballo. Pero le dijo, le habló directamente a Fenón, a esta estrella, que tenía su nombre propio, y le dijo, mira, si dejas a ese y te vienes conmigo, tendrás un lugar eternamente inmortal y privilegiado en el firmamento. Serás la estrella más admirada, la más grande y la más brillante de todas. Y claro, pues, Fenón aceptó. Frase de Fenón, del libro de Astronomía, también de Higino, el libro Cuarto, Línea 5, lo define. Se dice que permanece invisible no menos de 30 días ni más de 40. Principalmente se oculta cuando se pone el sol, al salir, sin embargo, lo hace antes que él. Y por último, el Señor de los Anillos. Saturno es la estrella de Crono. Como os decía antes, bueno, aquí hay confusión, porque en algunas obras le llaman la estrella de Crono, y en otras la estrella de Helio, el sol. Como os decía antes, Crono no tiene ese. Es Cronos, en griego es Cronos, pero no lo transcribimos en las lenguas modernas. Al español no debemos decir Cronos, porque ese es el tiempo, ese es otro señor de la religión órfica. Entonces, la diferencia está en la primera letra, que esta es una G, la J, es una X, pero es una G. Es Cronos, ese es el tiempo. Por eso los transcribí en latín con CH, y por eso pasa al inglés con CH. Pero este es una K, una capa, es Cronos, es nuestro Crono, el Titán. Ya me callo de cosas lingüísticas. Este es Faetón. Por eso os decía que a veces se confunde que si es la estrella de Crono o la estrella de Helio, porque el nombre de este planeta, de esta estrella errante es Faetón, que es el nombre del Hijo del Sol, que fue el que un día le pidió a su padre el carro, el que papá déjame el coche. El padre no quería, evidentemente, pero déjame conducir el carro con tus caballos. Y al final se lo dejó y fue un desastre. Le desbocaron los caballos. Y casi se cayó a la Tierra. Entonces quemó la piel de algunas personas y así es como se originaron las personas de piel oscura. Finalmente, menos mal que cayó en agua. Se desbocó en el río Herida, que es el actual Po. Y ya está. Hasta aquí termina, calculado más o menos una hora, el recorrido que quería hacer con vosotros sobre astronomía y mitología antiguas. Muy bien, muchísimas gracias María. Llévate este aplauso nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias María, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Ahora vuelves a vernos. Hola, aquí estamos. A los deos, sí. Somos alumnos que nos ha escuchado con mucha atención. Así que, bueno, pues ahora pregunta para María. De Joaquín. ¿Tienes preguntas, Joaquín? No. Bueno, lo que no... No, no, que me he equivocado, perdón. Sí, bueno, tenéis abajo hay una opción levantar la mano que para pedir la palabra, pero si no intervenís. Creía que era aplaudir. Es que eso no existe en Google Meet, en Zoom, sí, lo de aplaudir. Aquí se aplaude así, como hemos aplaudido. En Zoom no hay la opción de levantar la mano, aquí sí. Muchas gracias, compañero. Muy bien. Pregunta, Nené, el fotógrafo. Ahí te lo presento, María, el autor de la foto. Hola María. Gracias por poner en tu presentación mi fotografía. Es un honor. Gracias a ti. Oye, una vez que estuve preparando un pequeño articulito, un comentario de los que pongo en Facebook de la asociación, me encontré una anécdota, una leyenda en la que unos indios americanos, no recuerdo qué indios eran, hablaban de que una loba entró en el poblado y se llevó el grano y era el rastro del grano que dejó la loba en el cielo. Ah, qué interesante. Y era la vía láctea. Era la vía láctea. Qué interesante. Era preciosa la leyenda. Ay, gracias por contarme. Era por contarte otra más. Muchas gracias. Habrá tantas, ¿verdad? Manolo. Hola María. Hola. Mira, yo es que me ha dejado un poquito así descolocado porque yo creía que Crono y Cronos era el mismo. Eso siempre me quita popularidad, pero tengo que decir. Saturno, yo pensaba que Saturno era el Cronos del tiempo griego y por lo visto no. Sí, pero no te preocupes porque ya los mismos griegos lo confundían, ¿vale? Es facilísimo confundirlo porque para nosotros es solo una cuestión de S, pero en griego era la primera letra, terminaba en S los dos, era Cronos o Cronos. Y de hecho, en las religiones órficas, el culto órfista, ahí el origen del mundo es, lo crea, el mundo lo crea una entidad llamada Cronos que es el tiempo, que pone un huevo del que sale el universo. Entonces, se identifican muchas veces. Así que nos confundimos nosotros porque ya se confundían ellos, o sea que no te sientas mal. Pero hay que ser, para hablar de manera correcta, a mí me gusta siempre, hay un antiguo estudioso de mitología, se llama Antonio Ruiz del Vira y él tiene varios diccionarios y artículos etimológicos y yo siempre los sigo a él, la verdad es que es mi guía en esto de la etimología y las formas correctas del griego al español. Pero vamos, que los griegos ya se confundían, así que no te sientas mal. Muy bien, gracias. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Te hago una pregunta. Vuelvo. Mientras. Ah, venga, te doy la palabra, yo me guardo la mía para después. Vale. Perdona que me repita. Vale. Oye, Saria, una vez estuve leyendo sobre la mitología, no recuerdo si... No, si era persa, no, anterior. Sumeria. Vale. Y en la mitología hablaban del libro perdido de Enkin. ¿Eso es cierto? ¿Es un libro cierto o es una...? No, no es un libro cierto, es como el necronómico, ¿no? Eso, como las tablas de Moisés, que se perdieron unas tablas, bueno, traía dos tablillas, ¿no? Cuando Moisés bajó del monte del Sinaí, traía dos y una se perdió. Es un poco lo mismo, porque en la cosmogonía sumeria, en el origen del mundo, el dios Enki es fundamental en esa mitología. O sea, tiene mucho que ver en la creación del mundo. Y él tenía ese tipo de instrucciones que nunca llegó a dar. Entonces, forma parte de la mitología sumeria, pero ellos ya lo contaban como mitología. No es que sea un libro o un documento real que hayamos perdido, pero es muy interesante. Me gusta que leas esas cosas. María, bueno, es que nosotros, además de la astronomía, nos gusta... Es que piensan que los científicos no es más que nos gustan los números y las cosas calculadas. Nos gusta la música, nos gusta el cine, nos gusta el arte... Y yo, concretamente, María, cada vez que meto la pata en alguna historia, el jefe me manda a escribir un articulito para el Facebook. Oye, no me lo voy a perder. Te iba a preguntar, María, sobre Venus. Has dicho que, no sé si los sumerios, porque todo empieza en Sumer, si los sumerios sabían ya que Venus, que la estrella del amanecer y del anochecer, era la misma y que era Venus. Porque, o no tenían muy claro si era la misma, la del lucero del alba, el lucero del atardecer. ¿Desde cuándo se sabe eso? La verdad es que en las tablillas estas Mulapin, las astronómicas babilonias, se habla de Venus, de Inanna y el esquigal como si fuera la misma entidad con doble naturaleza. Por eso nos hace pensar que sí que eran conscientes de que era el mismo objeto, pero con dos nombres distintos. Y, de hecho, toda la mitología de la diosa Inanna, su diosa Venus, se basa en esa dualidad, que durante la mitad del año es diosa del cielo y los tercios. Eso es como el mito de Perséfone, en realidad, que vive un tiempo en el infierno con su esposo y después vuelve a la tierra con su madre y crea la primavera. Pues Inanna hacía lo mismo en el infierno y en el cielo. O sea, que es curioso, pero sí, parece ser que... Pues algún autor, 3.000 años después, se atribuyó ese mérito que ya venía de mucho antes. Bueno, ¿cuántas veces? Como tantos. Eso mismo lo había escuchado yo también de Mercurio, ¿no? Que se creía incluso que eran dos planetas, o sea, dos objetos distintos, porque como se veía uno al atardecer y otro al anochecer, pues pensaban que eran dos distintos hasta que descubrieron que era el mismo. Eso es. Sí, sí, sí. Ahí flojeaba la cosa, ¿eh? Ahí no fueron tan ajustados. Sí que es verdad. Fíjate que esas, como os decía antes, la mayoría de las tablillas astronómicas son ya babilonias, entonces ya estaba mucho más avanzada la ciencia, pero recogían toda la tradición sumeria con errores y creencias primeras también. Y miren, una pregunta, ¿en Edehuana entonces un cargo, o sea, no es una persona en particular? Bueno, en realidad el cargo era sacerdotisa de Nana, en Nana Zigur, una cosa así, no lo pronuncio bien, pero Edehuana era el nombre que ella se había dado, o sea, el título era sacerdotisa del dios de la luna y se ponía un nombre al estilo de lo que hacían algunas religiosas, ¿no? Algunas monjas católicas antiguamente cuando entraban en un convento se cambiaban el nombre, se ponían un nombre del dios o un nombre en Cristo, creo que se llamaba. Pues esto era lo mismo, ellas tenían su nombre personal y al entrar al servicio del dios se cambiaban el nombre, por ese epíteto ella era la diosa del adorno del cielo. Casi todos los nombres empezaban por En y terminaban por Ana y en el centro había otra cosa. Pero la que se conoce con los escritos es una sola, después no hay conocimiento de nada. Sí, es una sola. Hay más, sus nombres están anotados en los registros, en los registros del templo que hemos podido conservar, las sacerdotisas que ha habido, pero la más importante es ella porque fue la que realmente firmó esos documentos. Y yo decía además, yo soy en Geduana y soy la más importante y me quieren echar. Y luego está también por ese disco que encontró Bully en el templo que también es espectacular y detrás tiene la inscripción con el nombre, a nosotros nos gusta decir el nombre escrito por ella, pero probablemente no grabaría ella el nombre, lo haría un sirviente o un escriba, pero es que está escrito de manera muy bonita con su determinativo de mujer. Muchas gracias. Nene, ¿quieres preguntar? Perdón. Inma, tiene Inma la mano levantada. Inma, cuando quieras. Buenas tardes, me ha encantado, Nefer. Muchas gracias. Mira, que te iba a comentar, porque me he fiado, pero no lo he dicho bien en la diapositiva. ¿Ese disco también está en el Museo Británico o en dónde se localiza? Ese está en el Museo Británico. Lo que pasa es que la mayoría de esos objetos que salieron de esa excavación están divididos entre el Museo Británico y el Museo de la Universidad de Pensilvania. Y hay, no sé si debería decir esto, pero hay reconstrucciones. No es que no sea original, pero hay reconstrucciones, porque la mayoría de los objetos estaban muy deteriorados, entonces eran otros tiempos, eran los años 20 del siglo XX. Y Willy reconstruía los objetos en laboratorio y a veces hacía dos. Y muchas veces hay uno en el Británico y otro en el Museo de Pensilvania y es el mismo objeto, pero distinto. No es una falsificación, sino que son reconstrucciones de la época para poder exponerlo, ¿sabes? Muy bien, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Ahora sí. Ahora sí, ¿una pregunta? Una pregunta, sí. María, ¿un buen libro sobre mitología clásica con respecto a las estrellas y a los mitos del cielo? ¿Cuál? Porque es que te pones a leer y muchas veces se contradice y no sabes por la realidad. Para empezar, yo se lo recomiendo, esto basta para los chavales, los Catasterismos de Eratóstenes, que esto es del siglo III, es el mismo Eratóstenes de la circunferencia de la Tierra. Y es una obra muy pequeña y te explica los nombres de todas las constelaciones y los planetas con un resumen del mito. Es muy bueno, muy conciso y bastante genial. O sea, va a la fuente más antigua, que es Hesíodo. Hesíodo del siglo VIII. Su obra son los fragmentos, los trabajos y los días. Y Hesíodo, su obra es sobre la que se basa toda la literatura y la mitología posterior y a su vez Hesíodo recoge toda esta mitología oriental, mesopotámica, con lo cual haces un zigzag. Entonces, los Catasterismos de Eratóstenes, para comenzar y tenerlo claro y conciso, es el mejor. Y luego, para profundizar realmente, el diccionario de mitología clásica de Ruiz del Vira. Es de Gredos. Ese ya es más extenso, ahí tiene mucha etimología, pero te contrasta todas las versiones. Porque muchas veces lo que me acabas de decir, muchas veces me preguntan en clase, pero este yo he leído que hacía otra cosa o que tenía otro mito u otro poder. Y es porque luego la literatura versionea, igual que hoy en día hacemos versiones de obras antiguas. Así que, Catasterismos de Eratóstenes, de Gredos también, y Diccionario de mitología clásica de Ruiz del Vira, de referencia magnífica. Gracias. ¿Inma, has vuelto a levantar la mano o es la misma de antes? No, he vuelto a levantar la mano. Muy bien, Inma, como quieras. María, ¿ese de Eratóstenes que se podía descargar gratuitamente? No, pero también se puede descargar gratuitamente. Si quieres, yo le paso a Antonio una lista de enlaces donde los podéis descargar. Claro, el que decía que se podía descargar era el de las historietas de la Vía Láctea. Vale. Pero el de Eratóstenes también lo puedes descargar libre. Te paso, Antonio, si quieres una lista de enlaces. Vale, sí, 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 me lo pasa, claro. Y son buenas obras de referencia, sabes, que vas ahí y es una fuente fidedigna. Pues muchísimas gracias. A ti y a vosotros todos. Sois una audiencia estupenda. ¿Anolo? Sí, hola, Miriam María. Yo te quería preguntar también, el oráculo de Delfos, cómo de importante ha sido en la historia. Y yo creo que estaba regido por una sacerdotisa, ¿no? Exactamente, la pitonisa, de ahí viene la palabra pitonisa, la pitia de Delfos, de ahí vienen los juegos pitios. El oráculo de Delfos estaba en la isla de Apolo, ahí donde estaba la famosa frase de conócete a ti mismo. Entonces, era una mujer que hablaba con el dios, hablaba con Apolo. Y tú ibas allí, tenías que pagar, ¿vale? Había que reservar durante la acción y era muy caro. Y la pitia, la adivina mujer que entraba en contacto con el dios, te recibía en una especie de gruta, ¿vale? Estaba por debajo del templo. Y se dice que ahí había unos vapores de minerales del subsuelo, azufre y emanaciones, con los que la pitia, esta mujer, esta sacerdotisa, entraba en trance. Y se comunicaba directamente con el dios Apolo. Y tú le preguntabas a ella, pues, la herencia de mi padre, bueno, esto es demasiado prosaico, ¿no? Pero la sucesión de mi reino, del palacio... Entonces, ella te contestaba, pero atención, lo que te contestaba no se entendía, era un poco como Nostradamus. Decía unas frases muy crípticas y luego estaban los sacerdotes, que también recibían su estipendio, que te interpretaban ese mensaje del dios. El famoso error de Crasso, ¿no? Sí. Y además se sentaba, esto es muy interesante que me hayas preguntado, porque se sentaba en un trípode, en un taburete con tres patitas. Y eso fue una de las cosas que le hizo pensar al que descifró las tablillas en lineal B, a Michael Ventris, que luego contó John Chadwick, escribió un libro sobre ello, porque había unos dibujos y le hizo pensar, a ver si esto va a ser griego, porque lineal B eran unas escrituras que se encontraron en Creta, en la Grecia micénica y en Creta, que se descifraron en el siglo pasado. Se pensaba que era una lengua desconocida, pero este hombre fue el que al verle esos taburetes, esos trípodes, pensó, esto es como las sacerdotisas del oráculo de Delfos, vamos a ver si pudiera ser griego. Y con esa hipótesis resultó que las tablillas eran griego, eran griego micénico. Es que fíjate si ha sido importante. ¿Preguntas? Manuel, Manuel, Manuel Alfonseca. Hola, muy buenas María. Hola, hola, encantada, muchas gracias. Me ha gustado mucho, la verdad es que estoy enamorado de tu voz, ya se lo decía. Muchas gracias, qué amables sois, qué gusto. Una pequeña reflexión, no sé si piensas como yo, el mundo antes era más divertido, ¿verdad? Más divertido, pero más peligroso también. Hemos perdido, ¿verdad? Con una religión monoteiche. Pero hemos ganado en tranquilidad, no tenemos que hacer sacrificios ni luchar por nuestra vida a diario. Pero sí, claro, estas religiones eran más que nada, o sea, como si nosotros hubiéramos creado a los dioses, a nuestra imagen y semejanza, y eran unos dioses caprichosos, llenos de poder y a la vez de historias interesantes. Muy humanos. Demasiado humanos. Con lo mejor y lo peor. Sí, exagerado, todo lo mejor y lo peor exagerado, señor. Nada, gracias. Gracias a ti. Hombre, Manuel, si me permiten discrepar, yo creo que aunque la religión predominante en estos terrenos es la que sabemos, pero el culto a los santos viene a sustituir al culto a los dioses, incluso hay pequeños sacrificios y tal, ¿no? Sí que es verdad. Tienes mucha razón en eso, ¿eh? Tienes mucha razón en eso. Escuché. Ahí me lo damos, sí. Muy bien. Y además está en el arco de la Macarena, como para que quede claro lo que estás diciendo, ¿no? Es verdad. Oye, pues es cierto que hay muchas personas que tienen mucha devoción a un santo en concreto, aunque sean religiosas y sean cristianos o católicos y crean en Dios, son más de... Rezan a ese santo en particular, igual que hacían las grandes religiones politeístas, que también podemos decir que eran enoteístas, es decir, que había muchos dioses, pero yo tenía un favorito. Entre todos esos yo les cojo al mío. Es como ahora el santo que yo voy a rezarle o le hago una promesa, pues es un poquito lo mismo, salvando las estancias. Nene. Sí, siempre nos gustó tener influencias sobre alguien, ¿no? El enchufismo. Sí, exacto, exacto. Es un poco lo que se pretende. Sí. Otra pregunta, y yo ya... Esta es la última, de verdad, María. No, no pasa nada, hombre, si haces más tampoco... Claro, yo encantada. El verdadero mito de la muerte de Hércules. Uf, el verdadero, el verdadero. El de la túnica de Neso. La túnica que su mujer... Creo que fue el centauro Quirón. El que lo causó sin querer a Deyanira, que era la mujer de Hércules, estaba celosa y quería un bebedizo para conseguirse el amor eterno de su marido. Pero la engañaron. Es que ahora mismo no recuerdo los pormenores de la historia. Pero, ¿quién fue? No sería Asclepio, que Asclepio era bueno. Lo tendría que mirar. Le dieron un bebedizo, pero lo que era, era una especie de bálsamo abrasador. Que cuando se lo puso en la... ¡Ah, el centauro Neso! Eso era. Por eso se llama la túnica de Neso. Se lo echó en la túnica pensando que con ese bálsamo su marido iba a enamorarse de ella más. Y lo que hizo fue abrasarle la piel y morir entre terribles sufrimientos, como si fuera una especie de napalm, ¿sabes? Hay un libro de Adrienne Mayer, que es una escritora actual, una estudiosa de mitología, que el libro se llama Fuego griego y armas biológicas de la antigüedad. Y en ese libro habla precisamente de este mito diciendo que conocían sustancias, armas biológicas, que conocían los antiguos con plantas y las compara. Justo eso lo comparaba con el napalm. Y hablaba de las trompetas de Jericó, la recarga de la arca de la alianza. Es muy interesante ese libro y habla justo de ese mito, así que te lo recomiendo también. Repíteme el título, por favor. Fuego griego y armas biológicas de la antigüedad. Te voy a poner en el chat el nombre de la escritora. Es estadounidense, pero de origen francés, yo creo. Y habla de los mitos y le da una posible explicación científica a esas armas, a eso. O el fuego griego, que se perdió la receta, que era como una explosión que podía destruir una flota entera. Es muy interesante. A mí me costó entenderlo un poco porque habla mucho de cosas químicas y compuestos y cosas de laboratorio que a mí me costaba entenderlo, pero muy interesante. Muchas gracias, María. A ti. María, para los que se han enamorado de tu voz y de tu… Qué majo sois. Qué gusto de venir aquí. Cuéntanos, ¿dónde más podemos oírte? Tenemos aquí algunos podcasts de ciencias. Sé que también en Tenerife con Héctor Socas eres colaborador habitual en la fábrica de la ciencia. A partir de hoy con Astromares, claro. Muchas gracias. A mí me ha gustado venir. Dinos, ¿dónde más podemos oírte para que podamos escucharte? Pues muchas gracias. Sois muy amables, la verdad. He hecho, creo que son tres programas con el abrazo del oso, precisamente de esto de sumerios y de mitología, del origen de la cosmogonía sumeria, también sobre griegos micénicos. Se llama Ayur, el último lo he hecho sobre Ur. Se llama Ur, ciudad de los caldeos. Y hablo también un poco de estas cosas, del origen de la civilización, de la mitología, de cómo los mitos sumerios han inspirado distintas ideologías que después han llegado hasta nosotros. Y bueno, ya sabes que me gusta mucho la historia de los sumerios. Muchas gracias. Gracias a ti. Desde hoy Astromares es el seguidor en Twitter de... Bueno, tengo que decir que todo lo que publicábamos en Instagram, todo, todo, pues ella le pulsaba el me gusta correspondiente a todo. Y la imagen, te voy a confesar una cosa, en esa imagen que aparece en Instagram tienes el pelo rubio. Y te parece a mi hija. Yo te había enseñado una cosa de ella y digo, uy, mi hija siguiéndome a mí. Yo ya asombrado, mi hija. Porque los hijos no siguen a los padres. Nada. Y me sorprendió mi hija. Y cuando indago un poco, no es mi hija, pero se parece mucho. Oye, qué honor. Y sí, entonces ya vi que veías todas nuestras publicaciones, indagué un poquito y vi charlas tuyas en Tenerife y entonces fue a raíz de esa charla que escuché. Digo, pues la voy a contactar con ella para que nos la cuente a nosotros también. María. Esta de hoy ha sido especial para vosotros, porque la he hecho... Bueno, he contado cosas que cuento por ahí, pero la de hoy es solo para vosotros. Una pregunta, María. ¿Conoces el cielo? Que si conozco el cielo, si sé las constelaciones y si observad, pues muy poco. Solo mi cachito de cielo, que tengo aquí a Orión y la Osa, porque yo a veces salgo a observar con los compañeros de mi universidad, pero desde la pandemia no he salido. ¿Me vais a invitar a observar? Yo encantadísimo de la vida. Es que tiene que ser un alucine ir contigo a ver el cielo. Pues yo cuento las historias. Los astrónomos verdaderos explican el cielo de cada noche y yo hablo un poco de quiénes son sus personajes, de por qué el nombre... Pero es que es eso. O sea, cuando tú haces una plantada y el público profano viene, le importa un pepino que tú le digas, esta estrella es esta, esta estrella es la otra. Si me cuentan la historia, se quedan con la copla y además les encanta. Por eso digo que aunque no conozcas el cielo, el día que vengas por Cádiz, avisa. Avisa que monto una observación para ti sola. Nosotros te vamos a decir simplemente, mira, esa es la estrella polar y tú nos cuentas el mito. Eso es hecho. Esa es la oso menor, pues, ala. Te cojo la palabra, muchas gracias. No, no, te la cojo yo a ti. Qué bueno. Tenemos Manolo e Isma, que los dos tienen la mano levantada, no sé quién. Mano, esto primero. Bueno, pues yo, con esto, María, con esto de Hércules ha salido, me he acordado, de que leí una vez un libro, de que, bueno, ya sabes tú que uno de los trabajos de Hércules era robar las manzanas de oro del jardín de las espérides. Sí. Yo leí una vez un libro que decía que el jardín de las espérides era España y que las manzanas de oro eran las naranjas. Sí, señor, porque lo sitúan en la tradición mitológica, el jardín de las espérides está más allá de las columnas de Hércules, que eso es, pues, el estrecho de Gibraltar, el paso del norte de África a España. Y precisamente eso, que las manzanas, o sea, las manzanas de oro son las naranjas. Que también he leído que era Canarias el jardín de las espérides. Pero a mí me gusta más decir eso, que están ahí en el sur, en vuestra tierra, en Andalucía. Bueno, también el levante y mucha naranja, ¿eh? Sí, sí. Pero las columnas de Hércules irían más para allá, más te ando para Cádiz. María, una pregunta. ¿Solo se te puede seguir en Instagram? No, en Twitter también, en Instagram y en Twitter. Vaya, ¿pero no tienes podcast o algo? No, yo colaboro con los compañeros. Yo solo voy, cuento mi rollo y ya está. Y son ellos los que hacen el trabajo. Vale, gracias. Un rollo siempre muy interesante, una parte muy interesante del programa. Muchas gracias. Qué gusto me da venir. La verdad es que os agradezco mucho que me hayáis invitado y lo bien que me estéis tratando. Yo creo que nos interesa mucho porque es que muchos de estos astrónomos verdaderos que tú dices, también nos basamos en muchas historias mitológicas cuando contamos el cielo. Porque es que a la gente le encanta y se queda muchísimo con las historias que se le cuentan y así aprenden mejor dónde están. Sí, a mí me ayuda luego a encontrarlo porque si sé que están el Posperséo, Andrómeda y el Centro van a estar juntos, entonces ya más o menos el Casiopea, ¿no? Me ayuda también a encontrarlo. Y a mí me decían siempre, cuando busques Casiopea, a veces es una M y a veces es una W, ¿no? Que a veces es como yo me oriento ahí con todo ese mito. Y es porque está castigada, porque se jactó de ser más bella que las Nereidas y entonces recibió ese castigo por su soberbia. Y a veces está boca abajo en su trono y a veces está boca arriba. Entonces, claro, yo la veo y yo digo, pues aquí está Andrómeda, aquí está Perseo. Como dices tú, así yo me ubico porque me cuesta encontrarlo. Es más fácil. Bien, pues bueno, ha sido un rato muy agradable. Son así, bueno, habitualmente las charlas que organizamos, como queremos que sea, nos alegra mucho que te hayas sentido a gusto con nosotros, igual que nosotros contigo. Y bueno, hemos aprendido mucho y ya veis cómo despierta nuestra curiosidad. Porque es cierto lo que dicen los compañeros de Jerez y Alicia. Si te limitas a decirle que esta constelación se llama tal y que esa estrella se llama cual, bueno, pues hay tantas estrellas que no te vas a aprender los nombres tampoco. Pero si le cuentas un poquito esa historia, esa mitología, aunque sepan que es mitología, que no es una historia real, pero no importa. Resulta agradable en las noches de verano escuchar y asociar el mito con la constelación, con el dibujo. Y ayuda, como tú dices, a recordar la posición. Es cierto. Muchas gracias a vosotros por invitarme, porque he disfrutado mucho este rato con vosotros. Igualmente nosotros. Pues nada, yo creo que es una duración perfecta. Sobre hora y media, son las 9 y 25. La duración es ideal. Y reiterarte nuestro agradecimiento por estar aquí con nosotros y a partir de ahora puedes poner colaborador habitual con Astromares. Muchísimas gracias. También lo puedes poner. Y con Astronomía en Sevilla y con Magallanes, que nos tenemos aquí, los compañeros también. Y con la de la asociación de Saltera, la de Nené. A ver si la despertame un poco, porque tiene un socio solamente. Nada, nada, me voy a apuntar. Pues muchísimas gracias. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.